Ay, Dios mío. Es que me cerré. Bueno, mujeres, me cerré. Cerré yo misma conmigo misma. Hola, Tiana. Cerré la aplicación, pero ya estoy aquí. Hola, buenos días, Vivi. ¿Cómo estás? Bueno, mujeres, a ver. Vamos a ver qué vamos a hacer nosotros con este estrés. Maneja tu estrés y ansiedad en estos tiempos de crisis, en este tiempo de cuarentena. Está fuerte, está muy fuerte esto aquí. La verdad que hay que pedirle mucho a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender, a entender qué vamos a hacer. Bueno, denme un segundito que es que estoy escopiando esto a otra, al grupo y ya vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Mujeres, maneja el estrés en tiempos de, maneja tu estrés y ansiedad en tiempos de crisis. Ay, señor, ayúdame, ayúdame, señor, ayúdame a ser una persona normal y común y corriente. Thank you very much. Ok. Ahora sí, ya lo publiqué, ya. Sí, horrible, totalmente horrible. Si antes era horrible, ahora ya está horrible. Ya no se sabe ni qué palabra vamos a hacer. Pero bueno, vamos a activar nuestras neuronas y vamos a mirar, vamos a ver qué hacer con esta ansiedad. Vamos a ver qué podemos trabajar. Y, pues, nos toca, nos toca aceptar la realidad tal cual es. La realidad tal cual es, es que estamos en una crisis. Estamos en una crisis, estamos en cuarentena. Y el problema es que a nosotras, bueno, al menos a mí, no sé si a ustedes nos acostumbraron a estar haciendo. Y entonces no nos podemos quedar quietos y tenemos como esa necesidad de estar haciendo. A ver, ¿quién de ustedes tiene la necesidad de estar haciendo? ¿Quién tiene la necesidad de estar haciendo? La crisis en este momento es para todos. No hay aquí una persona que se libre de la crisis. Eso es para absolutamente todos. Entonces, nosotros ayer habíamos leído cuál es la sensación que tú tienes en este momento con esta crisis. Y muchas de ustedes me contestaron, Maribel, la sensación que más tengo en este momento es la sensación de ansiedad. Entonces, la pregunta que hicimos ayer fue, ¿cuál es la sensación interior en esta crisis? La respuesta fue que tenían, que tenían, muchas de ustedes tenían lo que es la ansiedad. Entonces, precisamente ese es el tema que vamos a trabajar. Espérenme un momentito que es que me están escribiendo por acá. Ay, ay, ay. Ok. El peso de las emociones. Bueno, ayer vimos, voy a hacer un pequeño resumencito de lo que vimos ayer. Está en la Escuela Cuántica Mía, está ahí en la página. Entonces, si no vieron el taller de la página. Entonces, si no vieron el taller de ayer, los invito a que entren aquí a la Escuela Cuántica Mía y que puedan ver el taller de ayer. Muchachas, es muy importante que nos eduquemos en estos momentos de nuestra existencia. Bueno. Listo. Vamos a ver qué vimos ayer. Ayer vimos el peso de las emociones en el coronavirus. Mujeres, estamos viviendo una crisis emocional. Es una crisis económica y esta crisis emocional y esta crisis económica nos hace conectar con todas esas emociones que nosotros traíamos y que tenemos guardadas desde nuestro interior. Entonces, obviamente, es como un detector, como que alarma, alarma y volvemos a esa niña miedosa, a esa niña del pasado. También vimos que es normal, muchachas, sentir miedo. Tenemos que sentir miedo. Yo estoy que me... No voy a decir la palabra porque no quiero decir groserías, pero no sé si Viviana me da permiso de decir una palabra. Muchachas, yo no sé. Muchachas, yo no sé. A ver, espérate un momentito que es que yo no sé si están o no están. Díganme hola, ¿cómo están? ¿Quiénes están aquí? Bueno, no importa, no me voy a enredar. Ay, Marimelta, ya no se enrede. Diga lo que tenga que decir. Ok, ya, 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 tranquila. Entonces, dijimos, es normal sentir miedo. Sí, yo estoy que me... Es que quiero decir la palabra. ¿Me dan permiso o no me dan permiso decir la palabra? Que me cago de miedo. Yo, me entrego, me rindo. Sí, estoy que me cago del miedo. Tengo miedo. Es de un miedo aterrorizador. Es un miedo de angustia. Entonces, es normal. Es que es un proceso de adaptación emocional, de conectar con nuestras emociones y trascenderlas. Ahora, para poder trascenderlas, y quiero que todas ustedes sepan, muchachas, que hay que vivir este proceso. O sea, aquí no hay una... 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 como una clave mágica para vivir este proceso. No la hay. Entonces, ayer vimos que me decía un... Ay, es que yo estoy muy angustiada y yo, pues, estoy en recaída. Eso no es estar en recaída. Es que es normal. Si afuera hay un león, tienes que tener... estamos en una crisis. Tienes que tener la emoción del miedo. No se puede escapar. Aquí no hay ninguna que diga que no le ha dado. Todas tenemos miedo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Educación y pedirle a Dios sabiduría para reconocer la diferencia y poder entrar y aprender. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener sabiduría, porque yo no puedo salir allá con ese león. No, venga, que yo soy una verraca, que yo voy a salir. No, no, no. Espérate un momentito. Entonces, vamos a... aprendimos que la crisis genera un miedo, genera negación, genera rabia, genera depresión, genera... tenemos que tener nuevos hábitos, tenemos que ser adaptables al cambio para que luego, entonces, tengamos poder y fuerza. Eso lo vimos ayer. Nos hundimos en depresión. Hay muchas mujeres que ya lo único que están haciendo es dormir y dormir y dormir. ¿Qué hace usted dormida todo el día? Por favor, levántate. La tarea por hacer en esta cuarentena es cambiar nuestra percepción. Eso lo vimos ayer. Es la forma como ver las cosas. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Yo estoy feliz. Sí. Tengo miedo. Sí, tengo miedo. Tengo angustia. Sí, tengo angustia. Tengo depresión. Sí, pero yo ya sé que tengo que hacer un cambio de percepción y voy a empezar a ver la vida de una manera diferente. Hoy es 31. Maribel Day, ¿y las facturas llegaron? Sí, esta mañana ya llegaron. Miren, ¿ustedes creen, muchachas, que a usted, a todas, nos da angustia? ¿Cómo que estamos en depresión? ¿Cómo que estamos sin trabajo? ¿No podemos salir de la casa? ¿Y quién va a pagar esta factura de la luz? 390 dólares. ¿Qué? 390 dólares. 390 dólares de la luz. Ay, no, qué susto. Y enseguida llegó otra factura. Y voy y abro la factura. No, tranquila, no te preocupes. Vendrán las cosas. ¿Y cómo voy a venir? Las cosas ya me empezó a molestar el estómago. Ay, señor, ayúdame. Ilumíname, señor. De agua. 396 de dólares. Pero no, vea, venga. Vamos a hacer, vamos a hacer algo bueno va a pasar. Algo bueno va a suceder. Tenga fe que todo va a suceder. Muchachas, honestamente, honestamente, ¿cómo vivir este estrés de que la factura llegó y que hay que pagarla? Y no podemos salir a la calle porque nos come el león. Y si no, nos quedamos sin agua. Y no podemos salir a la calle porque nos come el león y ya llegó la factura. O sea, ¿acaso la cuarentena no deberían de llegar ustedes también en cuarentena? Debería de estar en cuarentena ustedes también. No, pero nosotras vamos a hacer... Dios mío. Están llegando los animales. Los leones se están entrando a mi casa. Socorro, auxilio, ¿qué vamos a hacer? Se me salen los ojos. Me empezó a dar miedo. Es que los leones están entrando aquí, a la casa. ¡Ay! ¡Qué susto! No, vamos a ver loca. Y ahí me empezó a dar la ansiedad. ¿Y yo qué voy a hacer con estas facturas? Me van a apagar la luz. Me van a apagar el teléfono. Me van a apagar el celular. No hay comida. No hay cosas. ¿Qué es esto? Me estoy abrumando. ¡Ya no! ¡Miren lo que sí! ¡Ay! ¡Señor! ¡Cuáre comisión! Me cobran el agua, me cobran la luz. Y que estamos en cuarentena. Hay camas de... ¡Ay no, señor! ¡Ayúdame! Dios mío. Así nos va dando la ansiedad. Y ahí están las fases de la... Tranquila, Marimelda. Vea. Vea, mire. No va a pasar nada. Usted respire profundo y no va a pasar nada. Tranquila. El peso de las emociones durante la crisis. Se vive un proceso de adaptación emocional. Sí, pero mientras que yo me adapto a nivel emocional, me cortan la luz. Y mientras me adapto a nivel emocional, me van a cortar el agua. Ay, mi, mi, mientras me hay... ¡Ay no! ¡Voy a hacer una escena! Porque tanta información. ¿Para qué? Sí, aquí están las facturas. Para mí esta factura, ¿sabe qué significa? Esto para mí es un animal de esos animales feos. ¡Ay! Se me salió. ¡Ay! Se apoderó de mí. La incongruencia. La supervivencia. ¡Ay! Dios mío. Este cerebro lo tengo aquí así, vea. ¡Ajá! ¿Qué está hablando usted aquí ahora? De procesos y de fases de las emociones durante la crisis. Cuando le llegaron todas las facturas que tiene ahí. Y no las ha podido pagar. ¿De qué está hablando usted? Tranquila, par de la calma. Respire profundo, confía. Confía. Muchachas, una cosa es hablar. Una cosa es enseñar. Una cosa es leer la palabra. Una cosa es hacerlo. Y otra cosa es bájese aquí a la tierra, ponga los pies en la tierra. Y pague las facturas. Y pague la renta. Y pague todo. Y me va dando un heart attack. Y me va dando una cosa. No hacen sino llegar. Y entonces no te puedes enfermar porque ahorita no la atienden en el hospital. Así que maneje la ansiedad, mi amor. Y tampoco se puede enfermar porque el año pasado, a las pruebas me remito, no estoy inventando absolutamente nada. Porque esta es mi vida tal cual. Tal cual. No estoy inventando ni esto. Y estoy hablando de mi vida. Y estoy diciendo, no se puede enfermar porque el año pasado se enfermó. Vamos a ver en qué mes se enfermó. Mira, hoy es marzo. Pero antes te enfermabas. Y este tema, quiero que lo toquemos. No, es que esto es una cosa horrible. De verdad. Esto es teso. Esto es teso. Dejar attack. Y ya me está dando calor. Ya me voy a quitar la ropa también. Ay, porque es que ya me dio calor. Hoy no vino la profe. Ay, para el profe, para el profe. Enseñe, enseñe. ¿Qué le voy a enseñar? Si yo estoy aquí, que muero. Ah, y no se puede enfermar. Que ni le dé dolor de estómago. Porque como está el coronavirus, le ponen que es coronavirus y la ponen en cuarentena. Así que tranquila. No le puede enfermar. Y resulta que usted va al hospital. Mire, esta factura es del hospital San Josep del año pasado, que yo fui en el mes de marzo. Porque tenía estrés. Yo soy especializada en el estrés y en la ansiedad. ¿Ok? Le está hablando la doctora Anxiety en estrés. Yo soy especializada en estrés. Y el año pasado fui al médico. No, pues qué maravilla. Qué maravilla. Qué belleza. Dios mío. Ilumíname, señor. Me enduché la factura. No me puedo enfermar. Tampoco me puedo enfermar. Porque el año pasado fui al médico y tengo una factura de dos mil ir a urgencias. Aquí en Estados Unidos vale dos mil ochocientos cincuenta y tres dólares. Usted sabe, ay, señor, dame fuerzas para yo poder entender esta situación. Porque es una situación compleja. Yo no te puedo decir, tranquila, respire profundo. Segundo, porque cómo funciona si ya me están atacando dentro de mi casa, se están metiendo los animales. Y uno de los animales más grandes que tengo es que debo dos mil ochocientos al hospital. Porque el año pasado me enfermé de estrés, que no había crisis, pero yo tenía crisis. ¿A quién me ha pasado eso? O sea, ahorita hay crisis. Pero yo me enfermé el año pasado y valió dos mil ochocientos cincuenta y tres dólares ir al hospital y me los están cobrando. Factura que me están cobrando hoy y me están dando unos módicos pagos de trescientos treinta y cuatro dólares. Ok, listo. Se me está entrando el animal a mi casa. ¿Sabes cuáles son los animales de esta época? Ya el león no está afuera, rugiendo, pero se entra hasta mi casa. Es que no respeta. Es que yo tengo por ahí afuera para que no entren y se están entrando. ¿Qué hago? Esto está fuerte, muy fuerte. Y me entra otro león, y me entró otro león, y tengo tres leones, y el mes se acabó. Ah, no, pero es que esto hay que pagarlo. Usted no puede salir a la calle, está en toque de queda, pero las facturas sí le entran hasta su casa. Esas sí le entran. Y pregunto, ¿por qué no pusieron un toque de queda aquí afuera para que dijeran, aquí no hay facturas de este mes y no las manden? No sé cómo funciona esto. Entonces estoy en otra etapa. ¿Sabe cuál es la etapa que tengo en este momento? Ay, ay, ay. Para mí no hay nada diferente. Ay, ay, ay. Arriendo y debemos pagar. Hola, profe. Ay, ay, ay. Bueno, mujeres. Estamos aquí para encontrar soluciones. La primera solución. Ya se me pararon los pelos. Miren cómo tengo los pelos. Ya el pelo ya se me encrespó. Porque pues yo me levanté a las cuatro de la mañana para que hacer la fase de las emociones durante las crisis. Entonces la negación, el miedo. Y ahorita tengo una rabia que no me la soporto. Porque no entiendo. ¿Por qué no ponen una cosa en la puerta que diga no lleguen las facturas? Que Marimelga está en cuarentena. No pague facturas. No, pero si no la pago me corta la lengua. Ay, no. Señora, ayúdame. Ay, ayúdame que sí me estoy poniendo nerviosa. Y sí me está dando miedo. Y tengo que atravesar el desierto. ¿Y cómo atravieso el desierto? Si tengo rabia. Y es normal que usted sienta rabia. Mi amor, es que no podemos negar la rabia. Sí, tengo rabia. Estamos en rabia. Pero cómo no nos va a dar rabia. No podemos trabajar. No podemos salir. No podemos hacer nada. Vamos al hospital y nos cobran tres mil, ocho mil. No sé. No hay seguro. No puedes salir a la calle. Pero las facturas sí le entran. Los animales se entran a su casa. Y entonces usted no puede tener rabia. Porque como usted tiene que respirar profundo. Y creamos. Ok. Aaron no, Aaron no, Aaron no. Marimelga, y entonces ayer vimos esas fases. Ese proceso de las emociones durante la crisis. Se vive como un proceso de adaptación emocional. Es como igual a un duelo. Sí, estas son. Negación. Muchachas, les digo la verdad. Negación. No entiendo cómo llegaron estas facturas aquí a mi casa. Si en todo el mes no pudimos trabajar. No hubo movimiento de dinero. No hubo nada de movimiento de dinero. Nada es nada. Ah, no, pero a mí tranquila. No te preocupes. Pues estamos en la casa. Muy bacano. Todos unidos. En familia. Para que podamos tener un momento de unión familiar. Y podamos tener tiempo para nosotras. Y pues, o sea. Negación. Cuando llegan las facturas. Cuando llegan los cobros. Se le alborota a usted este cerebro reptiliano. Mi amor. Que yo me lo estoy viendo aquí. Vean. No me falta sino ponérmelo aquí en la cara. Este cerebro. Porque es el cerebro de la supervivencia. Porque es el cerebro que dice. Dios mío. De dónde voy a sacar. Y es normal que yo tenga esta sensación. Es normal. No podemos negar las emociones. Esa rabia que sentimos de ver la situación que estamos viviendo. Hay que vivirla, muchachas. Aquí no hay escapatoria. Aquí no hay ninguna medicina. El antídoto número uno para no sentir rabia. Mi amor, siéntala. Vean. Aquí. Aquí tiene. Para eso está bien gruesita, mi amor. Para eso Dios le dio unos brazos bien fuertes. Para que sienta lo que tiene que sentir. Aquí no hay escapatoria. Aquí todas tenemos que vivir lo que tenemos que vivir. Y estamos aquí porque. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Pero no le eche la culpa a Dios que esto es una ley. Esto es una ley. Porque usted tampoco hizo como las hormigas. Porque las hormigas trabajan todas unidas. Para cuando llega ya el tiempo difícil. Ellas trabajan y guardan. Para cuando ya no pueden salir. Nosotros no hicimos eso. Nosotros. Yo me enfermé el año pasado. Y no había crisis. ¿Usted de qué me está hablando? Estoy hablando de incoherencia. Estoy hablando que yo no planeé. Ah, pero es que nosotros no sabíamos que iba a haber esa crisis. Sí, mi amor. Pero si usted tuviera dinerito ahorrato. No estaría asustada con las facturas. Usted simplemente guardó como las hormigas. Hoy estaba viendo una ardillita tan hermosa. Y la ardillita ya salió y ya se guardan. O sea, los animales tienen más sabiduría que nosotros. Los animales. La hormiga tiene más sabiduría que nosotros. Pero, Marínez, no nos cambia el tema. No. Ok. Listo. No lo va a cambiar el tema. Ok. Listo. Sensaciones que tenemos. Negación. Miedo. Rabia. Travesía por el desierto. Depresión. Creamos una realidad y nuevos hábitos. Integración. Aceptación. Aprendizaje. Confianza. Incerteza. Yo, en este momento, estoy en la etapa de la rabia. Porque estuve en negación. Estuve en miedo. Y me hice como la que no sabía. Pero hoy que me llegaron las facturas, que las acabé de sacar, ya me volví a dar un hard attack. Hoy es 31 de marzo y las facturas no fallan. ¿Qué vamos a hacer? No tengo idea. No sé. No sé. Si de pronto no aparezco aquí en el internet, fue porque me cortaron el internet por falta de pago. Por exceso de pago. Si no vuelvo a aparecer, váyanse preparando para que no tengan internet en los próximos días. Ahora la pregunta es, si estabas aburrida con internet, estabas aburrida como estabas dentro de tu casa y la crisis va a continuar. Ah, yo no sé. Ah, yo no sé qué película ya tiene usted. No sé. Entonces, ahí empieza a saltar algo. Este cerebro se siente en amenaza, se siente fuera de control, se siente en la incertidumbre que le va a dar un hard attack. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estas emociones? Entonces, respire profundo, Marimelda, que un cerebro en supervivencia no puede explicar, venga yo la peino, a ver, venga yo la arreglaba, a ver, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, ayer hablábamos, lo que causa el mayor sufrimiento en el ser humano es el desconocimiento de sí mismo, el no saber identificar las emociones. Mujeres, ¿tengo rabia? Sí, tengo mucha rabia, no lo puedo negar. Ahora no me vayan a decir, ve, ¿y esta por qué está brava? No, pues si quieres estoy aquí contenta y feliz, y siéndole, mujeres, qué felicidad, qué alegría, vamos a vivir juntos y felices y para... No, es mentira, es falsedad, no quiero ponerme ninguna máscara. Es así. Eres como un barco en alta mar y las emociones son los vientos que te llevarán sin rumbo definido, mientras no tomes el timor y uses esos vientos a favor. Óigame, escúcheme lo que escribí, lo que escribí aquí, lo que escribí, lo que está en el blog. Lo que causa el mayor sufrimiento en el ser humano es el desconocimiento de sí mismo, el no saber identificar las emociones y usarlas en tu beneficio. Eres como un barco en alta mar y las emociones son los vientos que te llevarán sin un rumbo definido, mientras no tomes el timor y uses esos vientos a tu favor. Te invito a que leas este artículo. Este fue el que hicimos el día de ayer, aquí en la Escuela Cuántica Mía hicimos esto. Ok, vamos por partes. María Emenda ya le dio rabia, todavía va a seguir en la rabia, y ¿uno cuántos días queda como con la rabia? Yo no sé en cuántos días me va a durar, porque necesito saber qué voy a hacer con estas facturas. Factura 1, factura 2, factura 3, me van a aportar los teléfonos, ahora no voy a tener internet, si mi única salida era el internet, ahora no vamos a tener WhatsApp. Muchachas, ¿ahora qué vamos a hacer? Si la crisis era dura, ¿ahora qué vamos a hacer? Y me va a dar un dolor de estómago, y no me puedo enfermar, porque si me enfermo, ese hospital está... Ay, no, 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 me va a dar dolor de estómago, me va a dar un jaratá. Ok. María Emenda, Miria B. Los planes y los sueños no se cancelaron. No, señora. Simplemente se aplazaron. Oh, sí, verdad, qué bueno. Entonces, yo, como estoy tan preocupada, y tengo tanta rabia, y tengo que atravesar el desierto, usted no se va a escapar, Tiana. Usted no se va a escapar. Usted estaba en crisis el año pasado, usted fue al hospital el año pasado, y no había nada de crisis. Pues ahorita, revísese, qué pasó con su vida el año pasado. Y resulta que yo sí te quiero invitar, a ti, a mí, y a mí misma, conmigo misma, te quiero decir, hace 10 años, exactamente hace 10 años, hubo una crisis. ¿Dónde estabas, María Emenda? ¿Y qué pasó en esa crisis? Estamos en la misma humanidad, repite procesos. La misma humanidad repite eventos. Hace 10 años, y a mí me gustaría que te evaluaras, y miras, y mira, que realmente las crisis, como crisis, no nos afectan, sino que es esa inmadurez que nosotros tenemos, ese desconocimiento de nosotros mismos, lo que nos afecta. Hace 10 años, yo también tuve una crisis, perdí todo, tiré todo, abandoné todo, pero hoy estoy viendo esta crisis desde otra perspectiva, me estoy viendo, hace 10 años, me pasó exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las crisis, vienen disfrazadas diferente, hoy vino con epidemia, o pandemia, o no sé, una cosa así de coronavirus. Hace 10 años vino con que se cayó el mercado, todo se vino al piso, se cayeron las acciones, se cayeron los precios de las casas, la gente se quedó sin trabajo, mi esposo también se quedó sin trabajo, y a ver qué hicimos, pero sobreviví, sobreviví. Y hoy, apenas iba saliendo la cabecita, así como, ¡ay, acabé de pagar la vaca rota! Volvió, otra vez, aplastada como, no, mejor dicho, ni aplastada, me siento aplastada. María Melda, pero entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, vamos a ir, vamos a ir como entendiendo. y el viaje que tenías, pues, para México, y el viaje que tenías para Santa Marta, mi amor, aplazado. Los planes y los sueños no se cancelaron, se aplazaron, porque ahorita, yo no tengo tiempo de ponerme a pensar en viajes y en pendejadas, que eso es del futuro, y eso, me asusta. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer, María Melda? Bueno, vamos a educarnos. Hasta este momento, ¿se identifican con lo que yo acabo de vivir y con lo que acabo de expresar? Si hay alguna que se identifique conmigo, por favor, dígame, María Melda, sí, no me vas a decir que no te preocupes por pequeñeces, porque te cojo de las mechas y te zarandeo y te mando para el otro planeta. Porque es la peor palabra que le pueden decir a una persona cuando uno está ansioso y cuando uno está en estrés. Es lo peor que le pueden decir. Y hoy, quiero darte siete tips o siete cosas que tú no le puedes decir a una persona que está en estrés. Si tu esposo está como estoy yo, que estoy como loca, que se me va a salir el pelo, usted calladita, se ve más bonita y si quiere que yo le diga estas siete cositas que usted tiene que hacer para manejar la ansiedad, porque estamos que nos matamos y nos comemos del muerto y por punta. se me salió la ansiedad, se me salió lo María y me da lo reptiliana, lo reptil. Ay, mi amor, es que esto aquí no es fácil. Estoy en supervivencia. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría saber esas siete claves? Entonces, ¿sientes miedo? ¿Sientes depresión? ¿Sientes desesperanza? ¿Sientes ansiedad? Mi hija, mi hija, estamos igual. Tranquila, Tiana, que usted y yo estamos en las mismas. Ay, pero si usted era la profe la que nos iba a ayudar aquí en la escuela cuántica mía, entonces, ¿ahora para dónde nos vamos? tranquila, mi amor, venga para acá. Le tengo la solución. Me gusta esta vaina. Pero no estás aplastada. Ay, sí, divina, preciosa, nos vamos a tener. Victoria, los sueños están aplastados. Sí, profe, yo, yo, de otra manera y con este problema, pero yo sí, jaja, deje, a ver, ¿qué va a decir? A mí no me venga a decir aquí, tranquila, no te preocupes por pequeñeces, y es que pequeñeces. Me demoré diez años, diez años para salir de una bancarrota, muchacha, no fueron diez días. No fueron diez días, fueron diez años. Lo que pasa es que ustedes no saben mi historia. Ustedes no saben lo que yo he sufrido. Ustedes no saben por dónde yo he pasado. Y nadie sabe por dónde ha pasado Viviana, ni nadie sabe por dónde ha pasado Luisa, ni nadie sabe por dónde ha pasado Diana. Nadie sabe. Para que venga usted a decirme, no se preocupe por pequeñeces, que esas son pequeñeces. Oh my God, me mato y como del muerto. Y no estoy brava con nadie, y esto no es personal. Es que yo me levanté a las cuatro de la mañana a estudiar cómo hablarle a una persona que está en estado de ansiedad. Entonces la pregunta es, ¿Usted quiere aprender a hablarle a su cerebro y a hablarle y a persuadir a su cerebro? Entonces la respuesta es sí. Muchachas, vamos a jugar. Vamos a jugar. Bravo, bravo. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué les parece? Vamos a jugar. La pregunta es, ¿Te gustaría, eso sí me gustó, ¿Te gustaría saber las siete cosas que no puedes decirle a alguien que está en estrés o en ansiedad? Mi amor, hay que sabernos educar. Y aquí cuando usted ve a alguien, a su marido lo ve en estrés, y no le diga, ay mi amor, tú tranquilo. No, no te preocupes por pequeñeces. Ve a su marido, se la quiere comer y hace el día así. Ya, ya lo vivo. Me va a dar dolor de estómago. Ay, cuidado, que no le pasa. Respire profundo, tranquila, no puede enfermarse, porque acuérdese que en el hospital la dejan por cuarentena y todo el que entra allá va por coronavirus. Y tampoco puede, porque vale 2.853 una entrada a urgencias. Control de las emociones. Tranquila, tranquila, tranquila. 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 No se me emocione tanto. Tranquila, tranquila. Vamos a trabajar. ¿Quiere trabajar o no? Tranquila. A ver. Ay, pero cualquier... Tranquila, pero esperad. Va a respirar, tranquila. Ok, está bien. Yo le voy a entender. Ok, mi amor. Vamos a trabajar. Vamos a ver cómo le vamos a hablar a este cerebro que está en ansiedad. Sabemos que está en estado de reptiliano, está en estado reptil, está en estado primitivo, está en estado de heart attack. La ansiedad. Vamos a ir trabajando esta parte de la ansiedad. Entonces, primero, vamos a identificar qué vamos a hacer. Vamos a hablar, vamos a hablar qué es la ansiedad. Esta semana, dijimos que íbamos a hablar qué es la ansiedad, para qué es la ansiedad, cómo es la ansiedad, de dónde es la ansiedad, y qué hacemos con la ansiedad, y cómo se maneja al marido que tiene ansiedad y me tiene mentiras. Mi marido, no, pero hay maridos. No, mentiras. Mi marido, no. Yo no sé si ustedes, el marido también está en la casa. Yo no sé si el marido está de buen genio o de mal genio. Yo no sé si el marido está en estado reptiliano o no está en estado reptiliano. Muchas gracias, tenemos un problema grave. Grave es grave. Entonces, vamos a ver. tan linda. Yo quiero saber las siete cosas que no se le pueden decir a alguien con ansiedad. Yo quiero, yo quiero decir, a ver. Te gustaría saber siete cosas. Listo. Me gusta, ¿sí o no? Que jugamos bacano. Bacano juguemos. Bueno, entonces, una cosa que usted no le puede decir a una persona que está con ansiedad, muchachas, y no lo digo yo, eso lo dicen los los psiquiatras, psicólogos, neurociencia, neurobiología, todo lo que tenga que ver con la ciencia. Ay, ¿dónde fue que yo escribí? Deme un segundito que es que yo escribí esa parte. Oh, hay una en la página que dice la fuente es ansiedad y depresión asociación de emociones. Ansiedad y depresión asociación de emociones. Ahí encontré eso que les voy a contar. Entonces, primero, primera, primera cosa, usted no le puede decir a una persona que está en estado rectiliano, que está en estado de ansiedad, usted no le puede decir no te preocupes, tranquila, esas son pequeñeces. Vea, se la come, le grita, la ataca y la mata y como el león entró hasta su casa, ahí andan todos en estado de estrés y entonces usted contesta, a mí no me conteste de esa manera y se matan los dos y se mataron los dos animalitos. Entonces, pilas muchachas, pilas que esto está muy delicado y se torna difícil cuando nosotros estamos en estado primitivo, en estado de sobrevivencia, tenemos facturas, tenemos animales dentro de la casa y obviamente el esposo, cualquier persona que se atreva a hablarme, yo le saco las piedras porque como no puedo pegarle a nadie, muchachas, pilas con los niños, o sea, honestamente, de verdad, esto es una situación que se está saliendo de control en todas las casas y para eso que tenemos que estar encerrados, todos ahí, todos juntos, es una situación y cuando no es la tía, la prima, la hermana, llega la esposa, llega el cuñado, llega la cuñada, mejor dicho, uno, ¿cómo hace? Dios mío, ayúdame. Entonces, usted no conteste, ni se le ocurra contestar, no te preocupes por pequeñeces, no diga así, porque la persona no va a entender eso y para la persona esto es un problema porque usted no sabe qué hay detrás de esa persona, es como, vamos a hacer el ejemplo conmigo, muchachas, usted me dice, tranquila, marimierda, no te preocupes por pequeñeces, y yo mismo la voy mirando así y yo, espérate, ¿cómo así que no me preocupe por pequeñeces? Si yo hace 10 años exactamente, acá estuve en bancarrota, se supone que yo hace 10 años tenía 40 años, es que muchachas, esto es una cosa seria, hace 10 años yo tenía 40 y hace 10 años tenía 40, tenía inversiones en la bolsa de valores y era trader, invertía en la bolsa de valores, tenía me gané un decir 100 mil dólares, un decir no es verdad, me gané 100 mil dólares y fui y compré una casa de 3 familias y me gané otros 100 mil dólares y fui y compré otra casa y entonces la niña consiguió dinero y entonces yo dije listo, me jubilo, me iba a jubilar hace 10 años, bravo, me jubilé, ya tengo dinero, ya vamos a vivir y vamos a tener casas porque hay que invertir en casas muchachas y entonces hay que invertir y tener casas e invertir y hay que invertir en propiedad raíz y el afán y la ansiedad y enseguida y enseguida y enseguida que se compraron las casas inmediatamente se cayó el mercado y las caídas de los mercados muchachas eso no da no da tiempo eso se cae así como una como una barra roja así pero es así que los que están ahorita en el mercado me han dicho Marimelda usted que era trader es que estoy pensando en invertir y yo ay señor tranquila no invierta todavía en la bolsa muchachas si alguien les está proponiendo un algo de invertir en la bolsa y estudiar para invertir en la bolsa pilas no lo hagan por favor porque es lo más triste que hay y eso a mí me dio mucha ansiedad entonces estoy hablando desde mi experiencia entonces por eso le digo no son pequeñeces pero si acabo de salir la cosita que decía congratulation por salir de la bancarrota y ya en este momento es una angustia es una sensación es que yo quiero que te revises hace 10 años y como era tu vida hace 10 años y estás repitiendo también ciclos y la sociedad también repite ciclos cada 10 años sucede algo que vuelve y te baja si no sabes pero si sabes manejarlo no te va a pasar tan duro y vas a poder sobrevivir en esta crisis entonces ahí es donde uno dice oh my god voy a voy a voy a mirar voy a mirar voy a evaluar hace 10 años me pasó esto pero esta esta vez tengo más experiencia esa es la diferencia que ya tengo más experiencia pero tengo que educarme tengo que educarme tengo que tener inteligencia para poder aplicar la sabiduría que son dos cosas distintas una cosa es tener inteligencia que es la que yo tengo porque yo me levanto a las 4 de la mañana muy querida a leer a entender y otra cosa es aplicarla a mi vida y otra cosa es relacionarme con las personas que están a mi alrededor entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que hacer cambios tenemos que volver a retroceder y empezar a mirar bueno Marimita listo yo entiendo entonces el segundo usted no puede pedirle a una persona cálmate cálmate tranquila tranquila cálmate se la come también no le puede decir cálmase Marimita entonces uno ¿qué hace? tranquila no te preocupes vamos con calma ay pero es que me acabaste es que no diga que se calme ay perdón me equivoqué tienes toda la razón es verdad entonces tú tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona tú tienes que ponerte en el zapato de la otra persona y empezar en el tercero es como meterte en las creencias meterte en la programación de la otra persona para poder comprender cuál es la situación de esa persona y realmente nosotros a la final no necesitamos que nos den la solución porque tampoco la tengo porque estamos en una crisis y estamos en un problema grave tan grave como lo tienes tú lo tengo yo pero nada más el hecho de poderme expresar y que tú no me contestes no te preocupes cálmate esas cosas no se deben de decir y lo dicen los neurocientíficos lo dicen los psicólogos solamente vamos a aprender en esta nueva crisis a ver las cosas desde otra perspectiva vamos a tener inteligencia emocional vamos a tener inteligencia y le vamos a pedir a Dios porque a Dios si le tenemos que pedir algo muchachas que es muy importante a Dios le tenemos que pedir sabiduría porque la sabiduría viene de Dios a Dios si le tengo que pedir sabiduría para saber cómo manejar a este animal que está aquí conmigo eso sí ahí pero entonces tenemos que tener es como como que el animal está bravo y uno no sabe por dónde tocarlo y uno no sabe si metérsele por acá si metérsele por acá muchachas nos tenemos que volver expertas en saber tocar el animal y el animal somos nosotras mismas ahora en este momento reconozco que la ansiedad es voy a leer voy a leer lo que es la ansiedad denme un segundito que aquí voy a leer lo que es la ansiedad ¿qué se me hizo que se me hizo que se me hizo mi ansiedad ay yo dónde tengo eso muchachas que se me hizo ok mira ¿qué es la ansiedad? la ansiedad la ansiedad es cuando es como un estado es un estado nosotras tenemos tres cerebros aquí me toca explicar que tenemos tres cerebros nosotros tenemos un cerebro que es primitivo que es como un rectil que es como un animal rectiliano está por acá y es digamos como este rectil es decir es como algo gráfico que lo puedo explicar hay otro que es el emocional y hay otro que es el mental o el humano pero ese humano se pierde cuando hay amenaza ¿por qué? porque nosotros estamos dotados para poder reaccionar y sobrevivir o sea Dios ahí sí Dios nos hizo con esos tres cerebros para que nos nosotros nos defendiéramos en el momento en que nos sintiéramos atacados como para mí estas facturas significan ataques de león feroz porque no tengo dinero para pagarlo y porque pues lógicamente es un estrés y es una cosa real mi cerebro reptiliano se siente en amenaza y como se siente en amenaza es es un unas emociones de de angustia o sea la ansiedad da angustia da temor da da a ver que te digo genera mecanismos de defensa entonces por esa razón tenemos que entender que el origen de la ansiedad es porque nos sentimos en amenaza hoy hay una amenaza real que es el coronavirus otras veces la gente vive en ansiedad porque pues es su estado natural pero entonces esa ansiedad que la que la origina en mi caso que origina el exceso de estrés la muerte de un familiar pero en mi caso la ansiedad la generan las parturas la ansiedad la generan que mi papá está en Colombia solo la ansiedad la genera que que las personas tienen problemas la ansiedad se genera por muchas cosas por por preocupaciones financieras se genera la ansiedad entonces cuando yo ya sé qué generó la ansiedad yo te quiero preguntar y me gustaría que hicieras este ejercicio cada una de ustedes qué es lo que te genera la ansiedad y ahorita cuando vamos a entrar que ya voy a terminar este este taller hoy en el mastermind que estamos haciendo donde estamos canjeando los talentos me gustaría que tuviéramos en cuenta este tema para la próxima semana para los mastermind y es cada una debe de identificar qué le genera ansiedad a mí en lo particular las facturas no me había generado nada de ansiedad hasta este momento que llegan las facturas ahora cuál es la función de la amenaza la función de la amenaza es movilizar es alertar es hacerle frente a los riesgos o sea te tienes que mover hay que moverse hay que hacer algo hay que tomar acción hay que mirar a ver qué vamos a hacer pero es una alerta es para para poder mirar y hay tres opciones para ese cerebro la primera opción es atacar la segunda es huir o la tercera es quedarse inmóvil y no respirar son esas tres opciones ahora la pregunta es qué vamos a hacer vamos a utilizar el cerebro emocional vamos a trabajar las emociones para finalmente entender que sí hay una solución que sí podemos salir adelante pero que tenemos que aprender a entender cómo funciona nuestra maquinaria cómo funcionamos nosotros como seres humanos entonces me gustaría y decirte que sí hay un antídoto y como decimos el mejor antídoto es pedirle a Dios que nos dé sabiduría sabiduría para ok ya entendí que hay una hay una educación ok ya me levanté estudié aprendí ya sé que no le puedo decir a mi esposo no te preocupes por pequeñeces porque llorar sobre la leche derramada vea calladita se ve más bonita no diga nada acompáñelo dígale aquí estoy para ti aquí estoy para ti mi amor aquí estoy para ti ni se le ocurra ni se le ocurra decirle cálmate porque ese hombre está así como así y entonces usted tampoco lo puede decir eso pídale a Dios sabiduría porque es él es el único que puede guiarla en este momento de poder saber cómo usted actuar porque yo tampoco sé cómo va tiene que actuar porque yo no sé si su esposo es muy violento si su cuñada es muy violenta no sé entonces vamos a ir pidiendo también pidiéndole a Dios que nos ayude para poder entender bueno como no me alcanzó hoy el tiempo hice una escena aquí de todo esto me gustaría que mañana mañana sí vamos a hablar de las siete cosas que no puedes decirle a alguien con ansiedad sí mañana mañana hablamos eso y me gustaría saber qué aprendiste hoy qué herramientas pudiste pudiste encontrar hoy para para sobrellevar esta crisis muchachas yo de verdad de corazón sé que yo también tengo mi reptiliano también tengo mi cerebro primitivo también estoy en sobrevivencia pero como ya he aprendido con tantas crisis y con tantos problemas que he tenido por eso si alguien me dice Maribel usted por qué estudia eso saben muchachas yo hace diez años perdí absolutamente todo textualmente yo decía si yo me muero mañana a mí no me van a enterrar nada no me entierran ni siquiera con este anillo porque me lo quitan ni siquiera con este de argolla que me lo quitan lo único que se va conmigo es este cuerpo que tengo acá es el único que se va conmigo de resto no se va nada y duré seis años en depresión en hundimiento y apenas hace cuatro años estoy saliendo y apenas vengo a salir ya otra vez estoy sintiendo los 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 pasos de animal gigante pero hoy tengo una fortaleza que se llama dios hoy tengo una fortaleza que dios me ha dado todo absolutamente todo y puedo dar fe de que dios existe y puedo dar fe que se te puede caer todo que se te puede perder todo pero cuando usted tiene a dios y usted es capaz y usted tiene fe y usted tiene fuerza dios le da a usted de una manera sobrenatural porque yo vivo de una manera sobrenatural y lo vivo y lo vivo y lo y yo digo dios mío dios tan lindo conmigo dios es hermoso entonces no pierda la fe no pierda la fe y no pierda la esperanza que de esto vamos a salir y aquí en la escuela estamos unidas y yo entiendo y la y de verdad la palabra que coloqué hoy muchachas es yo estoy aquí para ti yo yo sé que yo estoy aquí para ti porque dios me ha fortalecido y me ha me ha puesto a comer él no me puso a comer mierda mi desobediencia mis cosas las leyes son las que castigan no dios no castiga dios no castiga lo que pasa es que yo tenía equivocada la manera de percibir la vida y entonces por esa razón tuve que cambiar la percepción y por esa razón vivo en el cielo porque las puertas del cielo están abiertas para ti y por esa razón reprogramé mi ADN cuántico y por esa razón estudio esto y quiero aprender todos los días más porque nunca había visto la ansiedad desde esta perspectiva nunca porque hace 10 años la ansiedad me dominó porque hace 10 años la ansiedad me llevó a una depresión de 6 años y me demoré 6 años aquí en el desierto entonces yo no quiero honestamente yo no quiero que tú vivas 6 años en el desierto ni en el infierno ni en la depresión yo quiero que nosotras seamos capaces de salir más rápido de este proceso todos lo tenemos que vivir acuérdese no hay una no hay una un puente acá no hay no hay un puente lo tienes que vivir la única diferencia es que puede ser que salgamos más rápido ok ok muchachas bueno mi mujer es hermosa las quiero mucho las espero ya mismo en el en el mastermind que estamos haciendo y nos vemos ya mismo soy testigo de tu proceso si Luisa total exactamente yo sé y Dios es hermoso y yo sé yo sé que esto es un plan divino perfecto hermoso y que nosotras aquí vamos a hacer grandes grandes cosas entonces nos vemos ahorita listo yo les voy a poner el enlace bueno mis muñecas hermosas chao no hay atajos exactamente el proceso es individual pero estamos para levantarnos unas a otras si Luisa si Luisa ese es el proceso me gustó esa 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 forma no hay atajos mujeres no hay un atajo tienes que vivir este proceso por favor mujeres las que están en el grupo si se están sintiendo en determinado momento por favor esto es parte de la vida no sientas que eso fue a ti que te pasó no te sientas abrumada mira aprende de esto y vas a ver mira hasta varios cuadros he hecho para poder entender cómo funcionan los procesos de las emociones y yo ya no estoy diciendo mujeres yo tan de malas mujeres porque a mí no no porque yo entiendo que todos los seres humanos tenemos esta curva de aprendizaje entonces eso también me hace sentir feliz I love you chao te quiero mucho amén y amén y amén mañana hablamos que es que me dan ganas de seguir hablando chao nos vemos nos vemos todas las personas que estén interesadas en entrar a este mastermind donde vamos a hacer canje de talentos por favor entren quedan cordialmente invitadas y yo sé que tú tienes un talento lo que pasa es que como estás tan abrumada no lo ves pero para eso estamos nosotras aquí para eso estamos nosotras aquí para poderte ver para porque somos un espejo y yo veo en ti lo que tú no ves y tú ves en mí lo que yo no veo y para eso utilizamos el espejo ay voy a limpiar lo que está sucio chao ay Marimelda